Hasta que vuelvas conmigo Y con el pecho abierto nunca cicatriza No te avisa al intentar que sueñe El beso de voz de la boca una vez más Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para existerte perdida No habrá un instante que no adore ver tu vida Ella me hace navegar en el mar de sus ojos Yo solo quiero entrar entre sus labios rojos Solo quiero me estragar cerca de su sonrisa Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor por eso Yo solo quiero dejar mi pasado Que venga conmigo No, 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 no No son iguales Con mi que yo son rivales Pero no la culpable La nueva, la nueva y la ex Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Bueno Pues no, 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 no Como va booty a él Tenemos la categoría Hey, ¿qué es hora? ¿Qué es hora? Al cabo así ¿Y esto es hora? No favor Y el sol ¿Y tú? Yo soy de un gran amor Yo soy del amor Eres un sueño perfecto Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nada en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Con solo, tan solo un minuto Que es suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta Que da para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar al otro lado me hace sentir diferente